Durango a nivel nacional se ubica en el cuarto lugar en casos de cáncer infantil. La mayor incidencia de casos en menores de 18 años se registra en la capital, seguido por Santiago Papasquiaro, Rodeo y Lerdo, en los que el 70% se detectan demasiado tarde. El grupo de edad por más afectados es de 1 de 4 años. Los tipos de cáncer más frecuentes son leucemia, cáncer de hueso, linfomas en el sistema nervioso y los tejidos. Los síntomas que se tienen y en los cuales debemos estar atentos los padres son los siguientes. Fiebre por más de 20 días, la falta de apetito y sobre todo cansancio. Las estadísticas son impresionantes en torno a este mal que padecemos en Durango, ya que del 2005 al 2013 se han contabilizado 263 casos. Los factores de riesgo son la contaminación o predisposición genética por el consumo de drogas, durante el embarazo también expuesto a alguna sustancia tóxica. Diversos factores pueden interferir en la supervivencia del cáncer pediátrico, y uno de los principales es el diagnóstico tardío. Asimismo, se encuentra en retraso en la búsqueda de atención médica, la falta de servicios sanitarios adecuados, las barreras religiosas. El diagnóstico de cáncer depende del esfuerzo del paciente y su familia, y del establecimiento de un diagnóstico oportuno. Las estadísticas muestran que cada año más de 100.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el país, aunque se ignora el número exacto de casos nuevos al año, ya que en muchos estados no existe un registro de pacientes con cáncer. En las últimas décadas, se han hecho importantes progresos en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, y la buena noticia es que el cáncer infantil se puede curar en la mayor parte de los casos si es detectado con suficiente antelación. Cuidemos la salud de nuestros niños. En la lenta Alberto Barrios, producción Arturo Arámbula, reportero Juan José Saras Mancinas.